Música Tras la dimisión del anterior director del Servicio Canario de Empleo, Manuel León, hoy ha tomado posesión la nueva directora del Servicio Canario de Empleo, Dominica Fernández Fernández, anterior delegada del Gobierno en la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Al final del acto, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, realizó una valoración de los ajustes realizados esta semana del Gobierno de Mariano Rajoy. El acto de toma de posesión del alto cargo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Toma la palabra doña Cándida Hernández Pérez, secretaria general técnica de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Quedará paso a la lectura del decreto de toma de posesión de doña Dominica Fernández Fernández, como directora del Servicio Canario de Empleo. Decreto 66-2012, de 11 de julio, por el que se nombra a doña Dominica Fernández Fernández, directora del Servicio Canario de Empleo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20-D de la Ley Territorial 1-1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 19.12 de la Ley Territorial 12-2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo. A propuesta de la Consejera de Empleo, Industria y Comercio, y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 11 de julio de 2012, vengo a nombrar a doña Dominica Fernández Fernández, directora del Servicio Canario de Empleo, dado en las Palmas de Gran Canaria a 11 de julio de 2012. El presidente del Gobierno, Paulino Rivero Bautes, la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Isabel Ramos Quintana. La situación en la que viven muchísimas personas en Canarias que han visto cómo la crisis inicialmente financiera, luego económica, finalmente se ha transformado también en una crisis del empleo. Una crisis sobre el empleo que afecta de manera drástica a las expectativas de crecimiento personal, profesional, por tanto de crecimiento económico, de desarrollo social, de las personas que viven y que pretenden trabajar en estas islas. En Canarias la crisis económica ha pasado una durísima factura, especialmente al tejido empresarial, que ha visto cómo se ha ido desnutriendo, se ha ido empobreciendo por la necesidad de cerrar empresas, de cerrar negocios, de concluir actividades, y que indudablemente han repercutido de manera directa sobre el empleo en Canarias. Hemos perdido índice de ocupación, hemos perdido índice de actividad, ha aumentado el desempleo, han aumentado las tasas de paro en Canarias. Como región ultraperiférica dentro de la Unión Europea, nos colocamos en unas cifras que son difíciles hasta de pronunciar, y por consiguiente, para el Gobierno de Canarias, la política de empleo constituye una prioridad absolutamente fundamental. Los objetivos que nos hemos marcado en materia de políticas activas de empleo, que es la competencia que tenemos atribuida, atender la situación de los desempleados, especialmente en lo que se refiere a la formación para el empleo, mejorar la formación, para así también contribuir a mejorar el grado de ocupabilidad de la población desempleada. Potenciar y mejorar los instrumentos de orientación laboral de las personas que han perdido empleo, necesitan recualificación, necesitan reorientación para poder volver a tener expectativas y oportunidades de encontrar un nuevo empleo. Apoyar el emprendimiento, el autoempleo, la creación de pequeñas empresas, el apoyo y el respaldo a los trabajadores autónomos, políticas directamente dirigidas a los trabajadores que han sido afectados por expedientes de regulación de empleo, expedientes que en las Islas Canarias han aumentado de manera drástica a partir del momento en que ha entrado en vigor la nueva reforma laboral, que lejos de producir el efecto que anuncia en su exposición de motivos de creación de empleo o de conservación del empleo en Canarias, lo que está arrojando son resultados, un saldo claramente negativo, en el sentido de haber proliferado los expedientes de regulación de empleo y de una manera espectacular los despidos objetivos. Hacer frente a esta situación, atender a las personas más vulnerables, los colectivos más desprotegidos, las personas que han perdido el empleo pero que son desempleados de larga duración, que no tienen una expectativa y un horizonte cercano de encontrar de nuevo empleo, los jóvenes que han terminado las carreras, han terminado los estudios de nivel superior o de formación profesional y que tienen un panorama difícil para encontrar empleo y comenzar su andadura profesional, todas esas situaciones constituyen auténticos retos para el Gobierno de Canarias, para la Consejería de Empleo y para el Servicio Canario de Empleo en estos momentos. Por consiguiente, nosotros desde el Gobierno de Canarias nos distanciamos de la política que está haciendo el Ministerio de Empleo y en particular el Gobierno de la Nación que en un momento tan difícil como el actual, un momento en el que no hay empleo porque el sector público no puede crear empleo, porque el sector privado tiene enormes dificultades para crear empleo, que justo en estos momentos se acometa una reforma que tiene por objeto y finalidad, entre otros, reducir la cuantía de las prestaciones por desempleo de las personas que han perdido el trabajo y sobre todo radicalmente en contra de la argumentación y la motivación de esa medida. Se dice que la reducción de las prestaciones por desempleo se lleva a cabo con la finalidad de que los desempleados busquen activamente empleo en un momento en el cual los desempleados están buscando hiperactivamente empleo, desesperadamente empleo. Por tanto, entendemos que esta es una medida que no contribuye en modo alguno a paliar, a ayudar a soportar el sufrimiento de la ciudadanía que padece el drama social, personal, familiar, profesional, que es el paro. En estas circunstancias, en el Gobierno de Canarias y desde el Gobierno de Canarias tratamos de dinamizar políticas activas de empleo que, en primer lugar, den la posibilidad de contratar a trabajadores desempleados. Lo he dicho en varios foros y en distintas circunstancias. Ahora lo quiero remarcar y subrayar de nuevo. El Gobierno de Canarias sí apuesta por crear empleo para sacar personas desempleadas del paro. Y esta política la estamos desarrollando y la vamos a continuar desarrollando fundamentalmente con las corporaciones locales a través de convenios específicos que permitan contratación directa. También estamos llevando a cabo iniciativas novedosas como experiencias profesionales para jóvenes titulados universitarios y titulados de formación profesional que nos permitan arrancarlos de las cifras del paro e incorporarlos a periodos de transición que son periodos de experiencias laborales entre el momento en que finalizan sus estudios y el momento en que se incorporan definitivamente al mercado de trabajo. Desarrollamos fundamentalmente políticas de formación con los trabajadores desempleados y con los trabajadores ocupados también no solamente las convocatorias al uso donde cooperan y colaboran con el servicio canario de empleo entidades dedicadas a la formación de los desempleados sino también con proyectos novedosos innovadores donde vamos a combinar experiencias de formación pero también experiencias de empleo para dar una oportunidad a las mujeres a los parados de larga duración a los jóvenes a los colectivos próximos a la exclusión social a los niños y menores que tenemos en los centros objeto de tutela judicial a los que también atendemos con medidas de formación para el empleo y con prácticas de empleo incorporándolos al mercado de trabajo y en fin con todos aquellos colectivos que forman parte de la larga lista de parados el servicio canario de empleo tiene que abrir sus puertas la casa del servicio canario de empleo tiene que ser una casa con sus puertas abiertas permanentemente a las instituciones públicas me refiero cabildos municipios otro tipo de departamentos ministerial perdón de departamentos y consejerías a través de las cuales podemos llevar a cabo políticas de empleo y de formación con carácter transversal como puede ser la consejería de educación en particular todo el ámbito de la formación profesional también con la consejería de presidencia justicia e igualdad donde tenemos en marcha proyectos de colaboración conjunta con la dirección general de juventud para ejecutar el plan de empleo juvenil con la consejería de políticas sociales precisamente para atender la situación de los menores que están sometidos a medidas judiciales y que se trata de jóvenes que tenemos que recuperar rehabilitar e integrar en los sistemas educativos y en el mercado de trabajo y en fin el servicio canario de empleo tiene que tener permanentemente abiertas sus puertas para relacionarse con el tejido empresarial de canarias con las confederaciones empresariales con las organizaciones sindicales que son en definitiva nuestros principales interlocutores para desarrollar iniciativas planes y programas en materia de políticas activas de empleo la persona que ha sido designada y que acaba de tomar posesión para asumir la dirección del servicio canario de empleo doña dominica fernández es una persona totalmente conocida que no necesita presentación que comparece aquí con un expediente con una experiencia acumulada que le ha permitido un amplio reconocimiento institucional y político una persona cualificada ha tenido experiencia entre otros ámbitos quisiera destacar aquí en este momento su paso por el cabildo insular de gran canaria donde montó un departamento una consejería de empleo a su cargo y bajo su dirección también ha sido delegada del gobierno de españa en canarias y en el paso por todos y cada uno de los cometidos que ha tenido y de los cargos que ha desempeñado en el ámbito de la política ha dejado una huella que hacen de ella una persona respetable cualificada y sin duda alguna la incorporación de dominica fernández a la dirección del servicio canario de empleo va a aportar un mayor peso institucional a este servicio absolutamente fundamental en estos momentos para llevar a cabo los objetivos de las políticas de empleo y las políticas sociales del gobierno de canarias a lo largo del presente año porque el principal objetivo la principal preocupación son los desempleados tenemos un equipo directivo en el servicio canario de empleo del que podemos sentirnos orgullosos quiero hacer un reconocimiento especial a ellos porque trabajan más allá de las horas que saludablemente son razonables en estos momentos para que pese a las dificultades de financiación pero también de ejecución presupuestaria que está suponiendo el año 2012 un año verdaderamente difícil para acometer la gestión en materia financiera y presupuestaria de cualquier organismo pero de este en particular que no puede dilatar la puesta en marcha de iniciativas de programas de actividades que finalmente tienen que ir a parar para los desempleados y estoy completamente segura de que se empastará este equipo será un buen equipo de trabajo un equipo cualificado bajo la dirección de Dominica Fernández con la respetabilidad y la trayectoria que le acompaña y en definitiva de lo que se trata aquí es fundamentalmente de llegar de modo directo de manera personalizada a todos y cada uno de los desempleados que acuden al servicio canario de empleo de todas las empresas que acuden al servicio canario de empleo buscando mano de obra presentando ofertas de trabajo o demandando empleo el servicio canario de empleo necesita de una fuerte reestructuración interna siempre siempre conducente a conseguir ese objetivo de acercamiento directo al ciudadano fundamentalmente a los desempleados especialmente a las empresas que se acercan al servicio canario de empleo buscando perfiles profesionales haciendo ofertas formativas contribuyendo y colaborando con nosotros en la formación de los trabajadores desempleados en la formación de los trabajadores ocupados y por consiguiente esta transparencia y esta agilización y dinamización de las políticas activas de empleo son los dos principales retos por simplificarlo así de esta manera tan drástica que va a acometer a partir de hoy doña Dominica Fernández a quien le doy no solo la más cordial bienvenida sino que también le agradezco la disponibilidad que manifestó desde el primer momento para aceptar esta responsabilidad quiero agradecer aquí la presencia del señor vicepresidente del gobierno de Canarias del consejero de la presidencia de otros cargos de todos los cargos de la consejería de empleo industria y comercio el equipo directivo del servicio canario de empleo y como no la presencia y acompañamiento pues de nuevo de la inspección de trabajo el servicio público de empleo estatal las universidades las confederaciones empresariales organizaciones sindicales y en fin el público en general muchísimas gracias también a los medios de comunicación por haber comparecido a esta convocatoria y en fin concluyo con mis palabras de bienvenida y de felicitación muchas gracias a lo largo de esta semana hemos comprobado algo terrible y es que efectivamente España aunque el gobierno no quiera reconocerlo ha sido intervenida y este gobierno de Rajoy ha doblado la rodilla del Estado ha doblado la rodilla del Estado a alguien que le ha impuesto condiciones que evidentemente van mucho más allá de un rescate bancario no solamente para que lo entendamos le imponen condiciones acerca de las competencias de los ministros y de los miembros del gobierno vienen a vigilarle cada paso que dan y lo han aceptado con todas las tragaderas del mundo pero ayer pensaban también que las comunidades autónomas deben doblar las dos rodillas que los presidentes de las comunidades autónomas deben convertirse en los gobernadores de las provincias a disposición del Partido Popular y se han encontrado con la respuesta de algunas comunidades autónomas que han dicho que no este Estado de España en sus comunidades autónomas no está dispuesto a doblar la rodilla pretenden que todos creamos que de esta crisis se sale de una sola manera y no es verdad contra toda experiencia contra toda experiencia de nuestra historia económica esta fórmula que nos intentan imponer es el camino equivocado solo traerá más crisis y más sufrimiento tienen claro una cuestión y es que hay que utilizar esta crisis para destrozar los servicios públicos para amortiguar en la medida de lo posible lo que la transición a la democracia colocó en España que era progreso progreso compartido para la inmensa mayoría de la gente como no le gusta como nunca le gustó están aprovechando esta crisis para intentar convencer a la gente de que no queda más remedio que resignarse de que no hay otro camino pues si hay muchos más caminos hay otros caminos como se están haciendo en otros países y desde luego confío en que haya rectificaciones no se puede coger a Canarias y de repente decirle que cada décima de punto en la que lógicamente nos exigen que no podamos afrontar la situación económica significa 41 millones de euros menos y lo que nos están haciendo cambiando las reglas del juego cada mes cambiando las reglas cada mes para las comunidades autónomas no es solo ir a una llamada recentralización del Estado es decir insisto intentar convertir a los presidentes autonómicos en gobernadores de provincias del PP no, no es solo eso es que les recuerdo que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en los servicios públicos básicos cada vez que hacen esto significa 41 millones de euros más por décima de punto para la educación para la sanidad y para las políticas sociales el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso también es mayoría dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera que va a ser Canarias cuando esto se decida y no pueda hacer nada mantener la dignidad del Estado que no está manteniendo el gobierno de España no doblar la rodilla hemos dicho que no podemos hacer otra cosa no, no nuestro gobierno cumple siempre la ley la ley pero la ley es una cosa y la política del PP desgraciadamente es otra va contra toda ley no está en la Constitución que haya que entregar la soberanía nacional sin que pase por ningún lado a otros que ni siquiera se han presentado a las elecciones ¿Canarias entonces no va a cometer ese nuevo ajuste que le pide el Estado? perdona a Canarias el Estado lo que le ha dicho es que va a disponer de un montón de centenares de millones de euros de menos de lo que estaba previsto nosotros no tenemos máquina de hacer dinero ojalá la tuviéramos no tenemos capacidad de acceder a la financiación que tiene el gobierno de España al gobierno de España le han permitido para este mismo año en curso un punto más un punto más significaría para Canarias cada décima de ese punto 41 millones de euros es decir si nosotros tuviéramos ese punto en Canarias significaría que este año tendríamos más de 400 millones de euros cerca de 500 millones de euros afrontaríamos perfectamente porque ha sido una comunidad que ha hecho su deber como ha explicado el presidente del gobierno autónomo que ha ajustado lo que ha tenido que ajustar afrontaríamos perfectamente las necesidades básicas en sanidad en educación y en políticas sociales simplemente con que nos dieran lo que le han dado al gobierno central que se lo chupa todo que se lo traga todo para sus propios fines para los fines del gobierno de Rajoy ¿y cuántos millones menos entonces va a tener Canarias? este año si hubiésemos tenido participación en ese 1% más no pedimos el 1% pero imaginemos que se comparte efectivamente que la mitad va a las comunidades autónomas porque en ellas está el gasto esencial que demandan los ciudadanos imaginemos que hubiese ocurrido que nos permitieran medio punto de endeudamiento medio punto de endeudamiento son 200 y pico millones de euros más de los que dispondríamos este año el año que viene que estaba previsto el 1,1 de déficit al reducirlo al 0,7 en el partido que se está jugando y de un mes a otro nos quitan por cada décima 41 millones de euros es decir vamos a disponer también de 160 170 millones de euros menos para la sanidad para la educación para las políticas básicas en Canarias esto es lo que está haciendo el gobierno de España y lo está haciendo en mi opinión equivocadamente primero porque ha doblado la rodilla del Estado a unas condiciones de rescate que ahí están en el memorándum que ni siquiera ha sido capaz de explicar en el parlamento español ni siquiera ha sido capaz de afrontar la explicación de reconocerlo de llevarlo al parlamento y decir yo a cambio de que me den el dinero he puesto la soberanía de España en el otro lado de la balanza vamos a esperar primero al Consejo de Ministros de hoy porque me temo que habrá aparte de lo ya conocido nuevas malas noticias decía el otro día el presidente Rajoy que iba a acabar con 600 millones de euros en todos los ministerios a ver qué es lo que nos toca qué es lo que nos toca a todos de esa parte pero Canarias ha llegado al hueso es decir se ha tocado la carne se ha tocado el músculo están raspando ya el hueso ¿qué quieren? que le quitemos el dinero a la educación y a la sanidad canaria otra vez más de lo que ya se nos ha eliminado que lo explique el gobierno de España que dé la cara al gobierno de España que no le está dando ¿hay más gente de maniobra para el canario? sí, nos podemos cargar los servicios públicos eso es lo que pretende el gobierno de España que lo sepa todo el mundo que este gobierno de España lo que quiere es una educación para el que se la pueda pagar una sanidad para el que se la pueda pagar pero no una sanidad universal y una educación universal como está consagrada en nuestra constitución por eso cuando les digo que han permitido que intervengan en la soberanía que una constitución consagra doblando la rodilla de lo que es el hecho de esa soberanía y pretenden que lo hagamos las comunidades autónomas nosotros no doblamos rodillas hasta ahora hemos venido amortiguando los principales impactos de esta política errática que insisto no es la única manera de afrontar la crisis es que pretenden que nos creamos ese sapo no es verdad no es verdad que eso sea así gracias gracias gracias